Esta mañana el jefe de gabinete Jorge Capitanich en su habitual contacto con la prensa se refirió al aumento del dólar oficial y también dijo que la Presidenta de la Nación no puede hablar de todos los temas. El gobierno instrumentará las medidas sin anunciarlas explícitamente porque de lo contrario le quita el efecto sorpresa y la instrumentación de la misma. No ha sido una devaluación inducida por el Estado. En definitiva, para aquellos amantes del libre mercado, la oferta y demanda de divisas es la que se expresó ayer en el mercado de cambios. Una Presidenta en un discurso no puede hablar de todos los temas, pero no solamente por el impacto del programa Progresar que anunció, sino y sobre todo por la gran cantidad de cosas que aún no ha podido decir porque definitivamente nunca se puede hablar de todo y de todo el tiempo. Gracias.